No te busqué, apareciste un día de la nada Y te pasó tan solo una mirada Para meterte aquí en mi corazón No te busqué, digas un día yo no te esperaba Y poco a poco fuiste en rama en el alma Y fui perdiendo por mi la razón Me enamoré, jamás creí que volvería a serlo Aunque mirarte me siento en el cielo Te has convertido ya en mi religión Gracias por tu amor ¿Cómo pagarte lo que haces conmigo? No da tu fuerza cuando estoy vencido Tú eres adentro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que va por el cielo Eres que vive lo que más deseo Eres la vida y la vida y el amor Fernando y su grupo jaguar Me enamoré, jamás creí que volvería a serlo Hoy por mirarte me siento en el cielo Te has convertido ya en mi religión Gracias por tu amor ¿Cómo pagarte lo que haces conmigo? No da tu fuerza cuando estoy vencido Eres adentro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que va por el cielo Eres un ángel que va por el cielo Eres la vida y la vida y el amor No, no, no